y el ciclismo internacional sigue con su temporada de clásicas un apoyo para esta parte del año del ciclismo 21 que ya se vienen el infanto que empezó en belén el argentino de pmx que también comenzó en córdoba que no suelen abastecer de material la más larga en la milano san remo 293 kilómetros de un solo tirón un poquito menos de 7 horas algunos ataques en tantos kilómetros de ruta no podían faltar la presencia de los equipos del jayan del catuja de la pre mérida con maximiliano richesse el atómico que iba a buscar su chance en esta distancia extrema 10 kilómetros para el final posibilidad de llegada al sprint más allá de que richesse no iba a estar en este primer lote ahí estaba daniel os uno de los hombres que tuvimos la posibilidad de ver en el turno internacional de san luis san remo se preparaba para una llegada con lote selecto y el catuja que trabajaba a favor de alexander christophe y alain thomas era el hombre que le daba al sky el aire necesario para esta escapada buscando la llegada solitaria el británico una temporada que hasta ahora al sky le viene sonriendo y la posibilidad siempre difícil pero nunca imposible de que la escapada triunfara por delante de las posibilidades del grupo masivo del grupo mayoritario el catuja que seguía trabajando el equipo de licencia rusa más atrás aparecía el think of saxo el loto el mtn cueca el equipo de sudáfrica también estaba el canon del garmin esa unión y aquí y alain thomas atrapado neutralizado a muy poquito vean arriba a la izquierda 4,7 kilómetros de para el cierre finalizaba el intento de tomas aparecía un nuevo osado buscando el triunfo solitario la velocidad se hacía extrema dos kilómetros para el final van averment el belga que iba para adelante hombre experto en clásicas solo dos kilómetros para el cierre sin embargo este grupo de prácticamente 50 corredores iba a buscar la definición de la más larga de la temporada promedio iba a finalizar en 43 kilómetros a la hora un kilómetro 300 metros para el final se preparaba peter sagan se preparaba nicolo bonifacio se preparaba nasser bovani el embalador árabe fabián cancelar así estaba por supuesto capaz de embalar capaz de hacer la crono capaz de cualquier cosa el espartaco estaba bosom estaba también michael matthews john degenholz para el team giant solamente mil metros para el final se abría la escalera unos de un lado otros del otro ahí estaba la pancarta del kilómetro el team lampre también con sus corredores curva a la izquierda lo vemos desde arriba aparecía el katusha buscando que christos defina estaba bonifacio para el lampre muy poquitos quedaban entonces para el sprint realmente selecto el grupo buscaba también el astana allá va katusha ahí estaba el giant ahí está también el orica grinez el equipo australiano quedaba solito ahora sí christos en lucha contra john degenholz y los últimos metros le daban la victoria al alemán john degenholz del team giant seis horas cuarenta y seis dieciséis mínima distancia eh mínima en este sprint amplio en donde el fotofinich le dio la victoria a denkol delante de christoph matthews peter sagan que se quedó con las ganas bonifacio bohwani cancelar a simolei galopin y el décimo edward bosom hagen ahí estaba el festejo espumante para los tres del podio así como la semana pasada seguíamos de cerca el andar de eduardo sepúlveda que ahora disputa la vuelta a cataluña o cataluña aquí estamos con la pirreno adriático otra vuelta por etapas su sexto tramo tenía a maximiliano richesse bajo la lluvia corriendo como siempre para el lampre mérida iba a ser una etapa llana con posibilidades para el atómico en una extensa distancia como son los doscientos diez kilómetros entre rietti y porto saint el picio un clima adverso para el grupo en esta carrera la tirreno adriático que fue luego o finalmente vencida o adjudicada a neido quintana el colombiano que venía de correr hacía solamente unos meses el tour de san luis que se quedaba con el tridente de este tirreno adriático pero estábamos en el sexto tramo a 12 kilómetros intentaba guillermos otro de los que estuvo en san luis el francés alexis guillermos aunque todo indicaba más allá de esta lluvia persistente que la llegada sería al sprint estaban bosonhagen estaba san bennet corriendo para el bora argon estaba navadauskas corriendo para el canon del garmin estaba también de buyer corriendo para el loto nielsen para el orica green edge el bicho peter sagan corriendo para el tico saxo bank poquitos kilómetros para la definición y las camisetas que no se hacían no tardes debido a que cada corredor llevaba su campera más allá de que las del sky a la izquierda en esa imagen del helicóptero si se hacían ver claramente con esa negra con la franja celeste vertical mantenía el intento guillermos y fue una auténtica demostración la de nairo quintana en la general delante de bauke molema de rico berto urán otro colombiano de este baufinot y de alberto contador que quedaba quinto en una de esas demostraciones históricas de ciclismo heroico bajo la nieve donde se impuso el colombiano quintana solamente tres kilómetros para el cierre este es el grupo mayoritario de la sexta etapa del tirreno adriático y allá iban los hombres de amarillo del tico saxo buscando la victoria de peter sagan se metía la gente del lampre a favor del maximiliano ariel richesse veremos si maxi recupera este año su posición de sprinter ahí lo vemos justamente prácticamente en la sexta ubicación de la fila con esos cascos tan llamativos que tiene el equipo del lampre ahí estaba maxi richesse empiezan a abrirse para la definición bajo la lluvia mucho paraguas se viene justamente el equipo del mtn jubeca también estaba peter sagan también estaba por ahí nielsen y ahí está maxi richesse buscando para argentina el que queda adelante el que queda adelante peter sagan y richesse en la quinta colocación luego de 5 horas 4 minutos 13 segundos gran victoria de sagan vean el hombre que ahora acompaña a contador en el saxo vean como se abrió hacia su izquierda muy bueno lo de maxi richesse que saliendo hacia la derecha ya terminaba en la quinta colocación detrás de el segundo el escolta que fue del mtn jubeca de buscher y nielsen el quinto fue maxi el atómico richesse y